de exponer este tema para sacarle provecho. Vamos a ver los aspectos claves para el diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de las leucemias crónicas. Ustedes ya saben que hay diferentes tipos de leucemias. Cuando hablamos de leucemias crónicas, sobre todo nos referimos a dos, que son las más frecuentes, que es la leucemia linfocítica crónica y la leucemia amiloide crónica. Entonces voy a empezar con dos casos clínicos representativos. Hay que poner un poquito así de atención en los detalles. Este caso clínico 1 es un paciente de 72 años con antecedente de hipertensión controlada. Acude a una revisión médica anual asintomático y en su citometría hemática se observa que tiene 14 hemoglobina hematocrito normal con unos índices eritrocitarios normales, pero llama la atención que tiene la leucocitosis. Tiene 45,000 leucocitos a expensas de linfocitos, 42,000 linfocitos. Además de que las plaquetas están normales. Nosotros hacemos un frotis de sangre periférica y observamos esta imagen. Entonces, bueno, a esta imagen a qué nos estaremos refiriendo. Este será un caso de qué tipo de leucemia. Sí se puede contestar en el chat, ¿verdad? Por si quieren participar. No sé si alguien quisiera opinar. ¿Qué tipo de leucemia creen que se trate de esto? Sí está abierto el chat. Incluso si quieren levantar la mano, adelante. Bueno, muy bien. De todas maneras, lo vamos a ir desglosando en la clase. A ver, ya. Alguien se animó. Leucemia linfocítica crónica. Muy bien. A ver, ahora el siguiente caso. Paciente de 45 años, también hombre, con antecedente de diabetes mellitus 2. Igual, acude a una revisión médica anual, refiere saciedad temprana y mellitus posprandial. Y en su citometría hemática tiene 12 de hemoglobina, 38% de hematocrito, índices de nitrocitarios normales y leucocitos de 195.000, pero a expensas de la línea mieloide. Neutrófilos, metamielocitos, linfocitos, vasófilos, leucinófilos y hasta por ahí un 1% de blastos. Las plaquetas estaban normales y un frotis de sangre periférica nos arroja una imagen similar a esta, ¿no? Pues, bueno, todo parecería indicar que se trata de una leucemia mieloide crónica, ¿no? Es algo bastante sencillo. Entonces, ahora vamos a ver, pues, algunas particularidades de estas dos enfermedades. Para eso, pues, echamos mano de un adecuado interrogatorio, exploración física, exámenes de laboratorio pertinentes, de gabinete también nos son útiles. Y, bueno, llegamos a un diagnóstico adecuado y tenemos que seleccionar el mejor tratamiento posible para nuestro paciente. Entonces, vamos a iniciar con la leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica se encuentra clasificada por la OMS. Nosotros, los hematólogos, tenemos un libro donde vienen todas las neoplasias que derivan de las células hematológicas, tanto linfoides como mieloides. Y, bueno, la leucemia linfocítica crónica se encuentra en el rubro de las neoplasias de células B maduras. Se puede comportar con una expresión leucémica, o sea, con aumento de la celularidad de los linfocitos en la sangre periférica, o también con una expresión de un linfoma, afectando solamente los sitios ganglionares, a lo cual le llamaríamos linfoma de linfocitos pequeños, pero la célula neoplásica es la misma. Entonces, esta leucemia es muy frecuente en Estados Unidos y en Europa. Representa hasta el 30% de todas las leucemias en estos sitios. En México es menos frecuente, apenas estamos haciendo estudios un poquito más robustos de epidemiología, pero hay algunos que reportan una frecuencia del 6 al 9% en comparación con otras leucemias. Y la media de edad al diagnóstico es de 72 años, con un ligero predominio en hombres sobre mujeres. Si recuerdan el caso clínico, pues nuestro paciente tenía justo esa edad y era un hombre. Y bueno, pues esta leucemia, linfocítica crónica, es una leucemia, es una neoplasia de células B, células que ya salieron de la médula ósea. Nosotros recordamos que cuando hay alguna alteración oncológica, alguna alteración que produce o que hace que se desarrolle una neoplasia dentro de la médula ósea, en las células precursoras, pues por lo regular vamos a tener una expresión de una leucemia aguda, que son neoplasias más agresivas y de células que están proliferando rápidamente. En la leucemia linfocítica crónica, estos linfocitos ya salieron de la médula ósea cuando sucede el evento oncogénico y pueden seguir dos caminos, irse a madurar a los tejidos linfoides extraganglionares y por lo tanto no van a tener una mutación de su cadena pesada de inmunoglobulina o irse a madurar al ganglio linfático en el centro germinal y van a tener una mutación de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. Entonces, bueno, esto es importante porque identificar la mutación de las cadenas pesadas de inmunoglobulina en una clona de leucemia linfocítica crónica nos ayuda a predecir un poco el pronóstico. Aquellos pacientes que tengan una clona no mutada van a tener peor pronóstico. Entonces, bueno, debe de quedar claro este concepto. Podemos tener pacientes con leucemia linfocítica crónica que tengan una clona con las cadenas pesadas de inmunoglobulina mutadas y generalmente es de buen pronóstico y otros pacientes que tendrán clonas no mutadas. De tal manera que nuestros pacientes, pues por lo regular, si recuerdan también el caso clínico, pues muchas veces no tienen ni siquiera sintomatología y como lo comentó el doctor Carlos, pues bueno, a veces el diagnóstico se hace de manera fortuita porque los pacientes tienen algunas otras comorbilidades, es lógico esa edad y entonces, bueno, pues de repente se les hace una biometriomática y se identifica esa leucocitosis a expensas de linfocitos. Si hacemos un frotis de sangre periférica, pues veríamos algo parecido a esto, ¿no? Puros linfocitos maduros. Entonces, bueno, si bien nuestros pacientes pueden estar asintomáticos, hay algunos pacientes que ya debutan o acuden a buscar atención médica cuando ya tienen etapas más avanzadas de la enfermedad. Y las principales sintomatologías pues son muy similares a cualquier otra enfermedad hematológica, sobre todo a cualquier otra neoplasia, que son los síntomas B, o sea, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, puede haber anemia y manifestaciones de un síndrome anémico, trombocitopenia también, manifestaciones con un síndrome purpúrico o sintomatología causada por los crecimientos ganglionares, o por la compresión de algunos órganos causados por estos crecimientos ganglionares. Entonces, bueno, esta enfermedad puede tener varios rangos de presentación. Desde un estado inicial, por así decirlo, al que llamamos linfocitosis monoclonal de células B, en esta entidad ya vamos a encontrar estas células neoplásicas, pero no van a superar la barrera de los 5.000 linfocitos monoclonales. Y no vamos a encontrar en nuestro paciente adenopatías o afectación extraganglional. Luego tenemos a la leucemia linfocítica crónica propiamente dicha, o sea, en esta enfermedad, en esta entidad, vamos a encontrar las células neoplásicas, pero ya van a haber superado esta barrera de los 5.000 linfocitos monoclonales. Y también podemos encontrar en nuestros pacientes adenopatías afectadas por estas células neoplásicas. O podemos tener a linfocitos pequeños en donde la sangre periférica no va a estar afectada, pero sí los ganglios. Si hacemos una biopsia de ganglio, vamos a encontrar células neoplásicas características de la leucemia linfocítica crónica. De tal manera que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad no se requiere hacer una biopsia o aspirado de médula ósea. Lo que tenemos que hacer es un inmunofenotipo de sangre periférica, una citometría de flujo para ver qué antígenos están expresando en su membrana o en citoplasma estas células neoplásicas y ver si son clonales. Y si estas células expresan un inmunofenotipo muy similar a este, o sea, marcadores de células B como CD19, la inmunoglobulina de superficie, CD20, CD22, CD79, y sumado a marcadores aberrantes como CD5 y CD23 y sobre todo CD200 que nos ayuda a distinguirlo de otros linfomas que también pueden leucemizarse como el linfoma de células del manto, pues bueno, si tenemos un inmunofenotipo compatible con estos marcadores, podemos hacer el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Después, a lo mejor, podemos hacer una biopsia y un aspirado de médula ósea si sospechamos que la médula ósea está infiltrada y si tenemos citopenias, o sea, si tenemos tromocitopenia o anemia. Ahora, si tuviéramos un ganglio linfático y no tuviéramos esta linfocitosis, si tuviéramos un ganglio linfático afectado y le hiciéramos una biopsia y las células neoplásicas expresaran estos marcadores, entonces haríamos el diagnóstico del linfoma de linfocitos pequeños. Además, en el frotis de sangre periférica debemos encontrar menos de 55% de prolinfocitos. Los prolinfocitos son unas células más grandes con más citoplasma y que se le ven nucleolos. Entonces, esa es una entidad diferente que tiene un tratamiento similar, pero que tiene peor pronóstico. Entonces, bueno, es muy importante tener la sospecha clínica. Ya les comenté que muchas veces los pacientes no tienen ninguna sintomatología y a veces se hace el diagnóstico de manera fortuita. La biometría hemática o citometría hemática definitivamente va a ser nuestro primer estudio que nos va a orientar hacia esta enfermedad y vamos a corroborar el diagnóstico con el inmunofenotipo. Posteriormente, de manera ideal, tendríamos que hacer estudios genéticos para ver si encontramos alguna alteración citogenética o algún estudio molecular que nos oriente hacia el pronóstico de nuestros pacientes. Estudios de imagen porque esta enfermedad pues pueden filtrar prácticamente en cualquier sitio. Incluso tengo pacientes que es muy raro en la literatura encontrarlo. Tengo pacientes que tienen infiltración al sistema nervioso central por la leucema limpocítica crónica. Entonces, bueno, hay que echar mano de los estudios de imagen siempre y cuando esté indicado. Y algunos estudios complementarios como los niveles de beta 2 microglobulina o DHL que de manera recurrente van a estar elevados y también nos hablan del pronóstico de esta enfermedad. Entonces, bueno, este sería un buen punto como para si somos o son médicos generales o no son personal especializado en dar el tratamiento contra una leucema linfocítica crónica, este sería un buen momento como para sugerir el envío a este paciente a un segundo o tercer nivel de atención para terminar de hacer el diagnóstico y evaluar si el paciente requiere tratamiento. Bueno, una vez que ya se hace el diagnóstico, ahora nos interesa estadificar esta enfermedad. Ustedes saben que nosotros como hematólogos o hematóncólogos es muy importante hacer la estadificación de nuestros pacientes para saber el pronóstico y también para saber qué tipo de tratamiento les vamos a dar. Entonces, bueno, aquí para la leucemia linfocítica crónica tenemos dos sistemas, un sistema americano que si ustedes pueden darse cuenta es bastante antiguo del 75 que, bueno, nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes en esteros clínicos desde un RAI 0 hasta un RAI 4 y el RAI 0 se va a caracterizar solamente porque los pacientes tienen la linfocitosis pero no van a tener ni adenopatías ni hepatosplenomegalia y la cifra de hemoglobina y de plaquetas va a estar en valores normales o al menos mayores de 11 y más de 100.000 plaquetas. Estos pacientes que debutan en un estadio clínico cero van a tener una mediana de supervivencia de 10 años. Esto significa que al menos la mitad va a estar vivo a los 10 años. Si recuerdan que la mediana o la media perdón de este el diagnóstico en promedio nuestros pacientes tienen 72 años a lo mejor si se diagnostican en un estadio clínico temprano pues todavía van a llegar a los 82 años a lo mejor sin ni siquiera requerir un tratamiento. Luego ya vienen estadios intermedios ray 1 cuando ya además de la linfocitosis encontramos adenopatías en nuestros pacientes ray 2 cuando hay hepato o esplenomegalia o las 2 y ray 3 cuando hay anemia ray 4 cuando hay trombocitopenia y en estos casos si ya la mediana de supervivencia va disminuyendo a 8 años en los riesgos intermedios y a 6.5 años en los riesgos altos. Aún así esta enfermedad pues es indolente tiene un muy buen pronóstico comparado con otras neoplasias. Tenemos el otro sistema de estadificación que es el sistema de BINET el doctor Carlos Martínez Murillo fue alumno de BINET tuvo la fortuna de derrotar con él allá en París y bueno pues este sistema es equivalente al sistema de RAI lo dividimos en tres estadios clínicos en estadio A B y C en el estadio A va a haber menos de tres regiones nodales afectadas no va a haber anemia ni trombocitopenia en el estadio B va a haber tres o más regiones nodales afectadas y en el estadio C vamos a encontrar a nuestros pacientes anemia o trombocitopenia y son equivalentes en las esperanzas de vida o en la mediana de supervivencia de nuestros pacientes dependiendo del estadio clínico. Entonces bueno pues se podrán dar cuenta que de manera general pues los pacientes suelen tener un buen pronóstico sin embargo a medida que avanzó el protocolo de estudio de esta enfermedad los diferentes grupos sobre todo el grupo alemán que evaluaba los distintos tipos de tratamientos que se podían utilizar para estos pacientes y se fueron identificando otros factores pronósticos importantes y definitivamente el más importante el factor pronóstico reconocido más importante para esta enfermedad es la alteración citogenética del cromosoma 17 la delisión del brazo corto del cromosoma 17 porque en ese brazo corto del cromosoma 17 está el gen TP53 que es uno de los guardianes del genoma entonces ya sea que esté mutado a TP53 o que esté este o que falte alguno de los cromosomas 17 o el vaso corto del cromosoma 17 eso se ha visto que es de mal pronóstico utilizando tratamientos convencionales cuando se agregó a los tratamientos convencionales con quimioterapia el rituximab un anticuerpo monoclonal pues se vio que está este mal pronóstico que que da la delisión 17P pues sigue existiendo ¿no? y ya afortunadamente tenemos fármacos más novedosos que han podido contrarrestar este efecto de la delisión 17P entonces bueno las alteraciones citogenéticas que nosotros podemos encontrar con mayor frecuencia son las siguientes de lesión 3EQ la trisomía 12 que este es de buen pronóstico y afortunadamente en teoría es de las más frecuentes si se fijan la delisión 17P no es tan tan abundante en los pacientes por lo menos es lo que se dice en la literatura en general aunque aquí en México yo he registrado hasta un entre un 16 y 20% de alteraciones en 17P entonces bueno parece que nuestros pacientes tienen alteraciones de mal pronóstico y otra alteración de mal pronóstico es el cariotipo complejo o sea que tengan más de 3 alteraciones citogenéticas en el mismo cariotipo bueno otros factores de riesgo o de pronóstico pues es como ya lo comenté si se trata de una clona mutada o no mutada de las cadenas pesadas de inmunoglobulina si se trata de una clona mutada el pronóstico suele ser más favorable o algunos marcadores expresados por la citometría de flu como por ejemplo CD38 o SAP70 si nuestra célula neoplástica expresa CD38 y SAP70 se ha visto que se correlaciona con que se trate de una clona no mutada por eso pues es de mal pronóstico y como factor de riesgo independiente la expresión de CD45 entonces veremos pues diferentes curvas así si nosotros nos ponemos a leer artículos de LLC veremos diferentes curvas de supervivencia en las que los pacientes con una clona mutada suelen tener mejor pronóstico igual aquellos pacientes pues que expresan CD38 o SAP70 pues van a tener peor pronóstico que aquellos que no la expresan sobre todo por esto porque aquellas clonas que expresan SAP70 y CD38 suelen ser no mutadas y bueno también algunos marcadores independientes como la expresión de CD49 pero definitivamente el más importante son las alteraciones en TP53 ok de tal manera que ahora contamos con un sistema pronóstico propio de la leucemia linfocítica crónica no sé si ya han visto los linfomas pero un linfoma o el linfoma más frecuente es el linfoma difuso de células grandes y pues en este linfoma se desarrolló un sistema pronóstico que se llama IPI que es el índice pronóstico internacional bueno la LLC tiene su propio sistema pronóstico que incluye estas variables la de lesión de TP53 o alteraciones en el cromosoma 17 específicamente en el brazo corto si identificamos esto en nuestro paciente le vamos a dar un puntaje de 4 si se trata de una clona no mutada un puntaje de 2 si tiene elevada la beta 2 microglobulina dos puntos también el estadio clínico que sea ya sea más bien que no sea un RAI 0 ni un BINET A le daríamos un punto y si nuestro paciente es mayor a 65 años le daríamos otro punto de tal manera que nuestro paciente puede sacar una calificación de 0 a 10 y en función a eso lo podemos agrupar en diferentes riesgos ya sea un riesgo bajo hasta un riesgo muy alto de morir a 5 años el riesgo el grupo de riesgo bajo con un puntaje de 0 a 1 puntos va a tener una probabilidad de estar vivo a 5 años de 93% mientras que el grupo de riesgo muy alto la probabilidad disminuye hasta el 23% entonces pues bueno ya se va haciendo un poquito más compleja la enfermedad y eso lo podemos ver gráficamente en estas curvas de Kaplan-Meyer si se fijan pues aquí el grupo de riesgo pues bajo tiene notoriamente una mejor supervivencia global a lo largo del tiempo ok entonces bueno esta enfermedad ya hicimos el diagnóstico ya la estadificamos ya sabemos el pronóstico de nuestros pacientes porque suele ser algo que nos preguntan de manera recurrente en la consulta cuando ya hacemos un diagnóstico de este tipo y entonces ahora viene la pregunta de pues ¿qué tratamiento vamos a dar? y bueno la leucemia linfocítica crónica tiene la peculiaridad de que se tienen que cumplir algunos criterios para dar el tratamiento podemos incluso mantener a nuestros pacientes en vigilancia a largo tiempo sin necesidad de darles tratamiento porque se ha visto que no hay ninguna ventaja de iniciar un tratamiento temprano hasta el momento todavía no se ha demostrado ninguna ventaja de iniciar un tratamiento este temprano o iniciarlo cuando ocurren algunos de los siguientes criterios que son una insuficiencia medular progresiva definida por la presencia o empoderamiento de anemia o trombocitopenia esto es porque la leucemia está infiltrando de manera masiva la medula ósea entonces necesitamos dar forzosamente tratamiento esplenomegalia progresiva o masiva o conglomerados ganglionares muy grandes incluso si ustedes se fijan mayores a 10 centímetros esto porque suele ser bastante molesto y limitar la calidad de vida de los pacientes el tiempo de duplicación linfocitaria menor a 6 meses cuando la linfocitosis es superior a 30 mil esto quiere decir que si por ejemplo hoy vi a mi paciente y tenía 40 mil linfocitos y lo veo dentro de 3 meses y si ya tiene 90 mil pues duplicó esos linfocitos en menos de 6 meses y ese también podría ser un criterio para iniciar tratamiento son criterios relativos el médico tiene que estar evaluando también pues este cómo se siente el paciente si no tiene ninguna manifestación clínica si está haciendo su vida normal a lo mejor nos podemos esperar o incluso ahorita de la pandemia de COVID muchas veces tuvimos que esperarnos antes de dar tratamiento o incluso antes de poner la vacuna para que los pacientes puedan montar una respuesta inmune contra COVID y el tratamiento no disminuye sus posibilidades de montar una respuesta inmune entonces estos criterios pues no son totalmente absolutos hay que estarlos evaluando consulta consulta también si nuestro paciente desarrolla una anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmune que no responde al tratamiento convencional con inmunosupresores pues bueno también podemos dar tratamiento contra la leucemia o la presencia de síntomas B que es la pérdida de peso astenia fiebre diaforesis si nuestro paciente se queja constantemente de esto seguramente esto va a estar interfiriendo en su calidad de vida y entonces sería un buen motivo para iniciar el tratamiento si nuestro paciente no cumple ninguno de estos criterios pues bien lo podemos mantener en vigilancia hasta que se presente alguno de estos puntos para iniciar tratamiento entonces este también sería un buen momento de valorar volver a enviar a nuestro paciente a un segundo o tercer nivel de atención para para que ya reciba tratamiento estos linfomas indolentes se pueden transformar a un linfoma agresivo como un linfoma difuso de células grandes en un porcentaje por ahí del 10 al 15% y también estos pacientes pueden cursar con infecciones severas citopenes autoinmunes requerimientos transfusionales o licios tumorales entonces pues el médico de primer contacto o el personal de salud de primer contacto tendría que estar atento de estos puntos y si se presentan pues también referirlo a un segundo o tercer nivel entonces bueno ahora ¿qué modalidades de tratamiento tenemos? anteriormente nos centrábamos solamente en los cuidados paliativos a partir de que surgieron las combinaciones de inmunoquimioterapia o sea la quimioterapia en base a fludarabina ciclofosfamida y rituximab afortunadamente ya la finalidad del tratamiento es prolongar la supervivencia del paciente y prolongarla sobre todo sin enfermedad o sea que la enfermedad no esté dándole molestias al paciente y ya pues después del año 2010 pues ya vinieron varias moléculas pequeñas que bloquean vías de señalización que utiliza la célula neoplásica para subsistir como por ejemplo inhibidores de BTK inhibidores de PI3K o inhibidores de BCL2 entonces podemos tener inmunoterapia la cual estimula al sistema inmune para montar una mejor respuesta inmune como los anticuerpos monoclonales o terapia dirigida como venetoclax ibrutinib y delalicid entonces podemos en realidad para esta enfermedad tenemos muchas opciones de tratamiento recordemos que es la más frecuente en Estados Unidos y en Europa entonces pues bueno con justa razón pues hay muchos tratamientos para esta enfermedad entonces si nuestro paciente ya tiene criterios para iniciar tratamiento pues lo que tenemos que ver primero es si nuestro paciente al ser ya por lo regular una persona de edad avanzada si nuestro paciente pues tiene comorbilidades o la edad de este paciente o si tiene la alteración citogenética de mal pronóstico la de lesión de 17P o alteraciones en TP50 esos son los factores que nosotros tenemos que identificar para saber cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente entonces por ejemplo si nuestro paciente tiene identificado esta alteración en TP53 o la de lesión 17P de entrada tendríamos que valorar darle los tratamientos novedosos como ibrutinib que es el tratamiento de estos novedosos pues el más antiguo y que con mayor en el que más experiencia se tiene es un tratamiento vía oral que se indica hasta que ya no sea efectivo o hasta que ya sea tóxico o el paciente ya no lo tolere ahora si nuestro paciente es joven menor a 65 años y no tiene ninguna comorbilidad vale la pena darle un tratamiento intensivo o sea una quimioterapia fuerte y daríamos un esquema que se llama FCR que incluye fludarabina cicloposfamida y rituximab o si nuestro paciente a lo mejor es mayor de 65 años pero no tiene ninguna comorbilidad podemos dar un esquema intermedio que es rituximab con vendamustina ok y después de eso tenemos que evaluar la respuesta de nuestros pacientes o sea ver si ese criterio por el cual nosotros decidimos iniciar tratamiento pues ya no está o sea que nuestro paciente si tenía síntomas B pues que los síntomas B ya se hayan desaparecido que tenga una adecuada cifra de hemoglobina que los ganglios estén hayan vuelto a su tamaño habitual o al menos ya no estén dando molestias igual que el vaso ahora si nuestro paciente tiene comorbilidades o es mayor a 65 años se sugiere que se dé pues esquemas basados en anticuerpos monoclonales que tienen un perfil de toxicidad bastante aceptable y quimioterapia no intensiva en este caso pues el clorambucil entonces los esquemas para nuestros pacientes con comorbilidades o mayores a 65 años suelen ser rituximab clorambucil o vinutuzumab clorambucil o si estuviéramos en un lugar con mucho dinero o nuestro paciente tuviera un buen seguro de gastos médicos mayores podríamos dar incluso una combinación de vinutuzumab con venetoclax que es un antibesceleroso y si hay una recaída pues prácticamente ya en la actualidad si ya si nuestro paciente recayó prácticamente ya tendríamos que iniciar pues tratamientos ya novedosos por ejemplo si iniciamos inmunoquimioterapia y nuestro paciente recae pues habría que buscar que se cambie a ibrutinib o a venetoclax o a idelalisib y si ya hubiéramos utilizado ibrutinib previamente pues podríamos utilizar un cambio a otro fármaco también potente y novedoso como el venetoclax o idelalisib esta es la manera como evaluamos la respuesta después de dar un tratamiento lo ideal es que se logre una respuesta completa o sea que ya los ganglios hayan vuelto a su tamaño normal que ya no haya hepatos plenomegalia que la médula osea ya no esté infiltrada por los linfocitos clonales que en los linfocitos en sangre periférica sean menores a 4000 que las plaquetas la hemoglobina y los neutrófilos sean normales y de ahí pues podemos tener diferentes matices desde una respuesta parcial o una enfermedad progresiva enfermedad estable o enfermedad progresiva entonces bueno estos pacientes con leucemia linfocítica crónica suelen tener un muy buen pronóstico el panorama en México pues está empezando a cambiar un poquito poco a poco ya tenemos acceso a estos fármacos novedosos como venetoclax o ibrutinib sin embargo pues todavía muchas veces nos seguimos entrando en los cuidados paliativos en el clorambucil solito o pues en extender la vigilancia lo más que se pueda en lo que se puede conseguir algún tratamiento ya dirigido contra esta enfermedad esto es lo más importante de la leucemia linfocítica crónica no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta bueno muy bien vamos a pasar entonces a la leucemia mieloide crónica ok la leucemia mieloide crónica se encuentra clasificada dentro de las neoplasias mieloproliferativas y su nombre real es este leucemia mieloide crónica BCR ABL positiva o sea esta leucemia de entrada para esta leucemia para hacer el diagnóstico se tiene que encontrar esta alteración citogenética esta traslocación y esta enfermedad pues bueno tiene una incidencia de uno a dos casos por cien mil habitantes por año la edad promedio a nivel mundial es alrededor de cincuenta y cinco o sesenta años en México suele haber pacientes más jóvenes yo tengo pacientes incluso que desde niños se les diagnosticó la enfermedad aquí la edad promedio es de cuarenta años y lo que sucede es que hay una alteración una traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 que fusiona el gen BCR con ABL y se produce una sinasa de tirosina que envía señales de proliferación a esta célula progenitora hematopoyética proliferación y diferenciación y por lo tanto nuestros pacientes van a tener en exceso estas células mieloides circulando que en un inicio van a alcanzar a diferenciarse pero en etapas más avanzadas de la enfermedad ya va a haber también un bloqueo de la diferenciación y lo que nos vamos a encontrar es que estos pacientes pueden evolucionar a una crisis blástica que se comporta como una leucemia aguda entonces bueno esta es una imagen de un cariotipo normal y bueno lo que sucede es justo esto que ya les había comentado ¿no? hay una traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 y se forma una fusión entre el gen BCR ABL que produce pues RNA mensajeros que son medibles en sangre periférica y que nosotros podemos detectar y para hacer el diagnóstico este RNA mensajero va a producir una proteína y mériga con capacidad de sinasa de tirosina y pues va a hacer que estas células estén proliferando constantemente así se vería una médula ósea de un paciente con leucionamiloide crónica o sea súper celular por lo regular deberíamos de tener un poquito más de grasa y pues una médula ósea menos celular ¿no? entonces ahí luego se nota y bueno estos pacientes pasan por una fase preclínica en donde también no se encuentra ninguna sintomatología y a medida que va pasando el tiempo y estas células van proliferando se van acumulando en tejidos hematopoyéticos como en el vaso o incluso en el hígado y entonces pueden ya empezar a producir después de algún tiempo la principal sintomatología que en este caso está causada por el crecimiento del vaso esta sintomatología suele ser saciedad temprana o sea los pacientes se llenan rápidamente cuando comen y si no hacemos una intervención terapéutica estos pacientes o estas células van a ir adquiriendo nuevas mutaciones hasta bloquear su capacidad de diferenciarse y progresar a una crisis plástica que es potencialmente mortal entonces bueno yo no sé si ustedes sepan cuál es la esperanza de vida de un paciente con leucemia meloide crónica o que debiera ser a ver aquí tenemos en el chat una respuesta el 20% ok bueno se suele pensar eso cuando escuchamos el término leucemia pero yo les voy a mostrar algunas diapositivas para que ustedes vean que en la actualidad esta enfermedad los pacientes con esta enfermedad deberían de tener una esperanza de vida igual a la de una persona que no tiene leucemia ok entonces bueno esto se ha logrado gracias al tratamiento que vamos a ver más adelante la leucemia meloide crónica representa mucho en la oncología porque fue el primer tipo de cáncer en el que se identificó una alteración citogenética asociada y esto permitió que se desarrollaran blancos terapéuticos contra esta alteración citogenética y por lo tanto eliminar la quimioterapia del tratamiento de una neoplasia o sea fue un cambio en el paradigma totalmente del tratamiento del cáncer y hablar de elevar la supervivencia de un paciente con cáncer a la misma de una persona que no tiene cáncer pues bueno son resultados fabulosos para esta enfermedad ya veremos de qué depende que bueno desafortunadamente no lo podemos lograr en todos los pacientes y sobre todo pues ya se imaginarán pues es por temas económicos los principales signos y síntomas pues son pérdida de peso saciedad temprana plenitud posprandial y en la exploración física el signo cardinal que vamos a hallar es la esplenomegalia es muy importante que nosotros dejemos identificado en la historia clínica cuánto mide nuestro vaso no hay que medirlo bueno el vaso del paciente hay que medirlo desde el borde costal izquierdo hasta el punto máximo que alcance el vaso y eso es importante ponerlo en la historia clínica porque nos ayuda a sacar el pronóstico de nuestro paciente aquí puse también una imagen de priapo porque también hay pacientes que llegan así con priapismo a mí me ha tocado por lo menos ver tres pacientes que llegan urgencias con priapismo se les hace una biometriomática y tienen los leucocitos por el cielo he visto pacientes que tienen hasta 900 mil leucocitos y obviamente esos leucocitos van causando estasis en la circulación y pues pueden bloquearla y producir priapismo o incluso leucocitos en algunos otros sitios como en los pulmones entonces para el diagnóstico de esta enfermedad requerimos una combinación de varios estudios la biometriomática nos va a orientar bastante el frotis de sangre periférica la biopsia y el aspirado de médula ósea nos va a ayudar también a sospechar de esta enfermedad y sobre todo a contar los blastos si nuestro paciente tiene más de 20% de blastos entonces ya estaríamos hablando de una crisis blástica o de una leucemia aguda y entonces el tratamiento tendría que incluir ya quimioterapia y sería muy similar al de un paciente con una leucemia aguda entonces bueno pues nuestro primer estudio sería la biometriomática vamos a ver incluso en los histogramas algo parecido una mancha ahí de leucocitos que a veces incluso ni siquiera el cúlter nos puede reportar la cifra si hacemos el frotis veremos pues predominio de las células granulocíticas sobre todo de bandas neutrófilos mielocitos metamielocitos en el aspirado de médula ósea tenemos que descartar que haya más de 20% de blastos y contarlos para clasificar a nuestra enfermedad si está en fase a nuestro paciente si está en fase crónica en acelerado o en blastica ahorita vamos a ver los criterios de definición de estas fases y tenemos que enviar muestra de médula ósea para buscar en el cariotipo la traslocación entre el cromosoma 9 y 22 si no obtenemos unas buenas metafases en el cariotipo podemos hacer un estudio de FISH o sea por inmunofluorescencia con sondas que van una sonda de color de determinado color que va al gen BCR y otra de otro color que va a este contra ABL pues podemos identificar si existe esta fusión si la identificamos o identificamos la traslocación 9 y 22 en el cariotipo o si hacemos un PCR y identificamos el mensajero de BCR-ABL pues entonces ya podemos hacer el diagnóstico ahora sí de leucemia mieloide crónica BCR-ABL entonces pues ya clasificamos a nuestro paciente en si está en fase acelerada fase blástica o fase crónica ya dijimos que si tiene más de 20% de blastos en el aspirado va a estar en una fase blástica igual también nuestros pacientes pueden llegar a tener tumoraciones de células de células inmaduras que se conocen como sarcomas mieloides si nosotros hacemos una biopsia y identificamos que tiene un sarcoma mieloide también estaremos hablando de una fase blástica y se trata igual que una leucemia aguda o podemos encontrar a nuestro paciente en fase acelerada sobre todo si encontramos un porcentaje de blastos de 10 a 19% o más de 20% de vasófilos o alteraciones citogenéticas agregadas o sea que además del cromosoma de filadelfia el paciente tenga de lesiones monosomías o alguna otra alteración citogenética entonces estaremos hablando de una fase acelerada después tenemos que clasificar o buscar el pronóstico hay sistemas antiguos cuando todavía no teníamos los inhibidores de sinasa de tirosina como el Zocal y el Hasford que nos ayudaban a predecir la supervivencia de estos pacientes pero ahora pues seguimos utilizando el Hasford pero nos ayudan sobre todo a identificar qué pacientes van a morir por la leucemia y gracias a los nuevos tratamientos se ha identificado que incluso los pacientes de alto riesgo solamente un 10% llegan a morir por la leucemia bueno ahora sí el tratamiento pues el tratamiento anteriormente se centraba igual en los cuidados paliativos desde pues el arsénico la radiación esplénica las primeras quimioterapias como busulfán hidroxurea el trasplante autólogo que pues no era efectivo y no es hasta los años 80 que ya se empiezan a trasplantar de manera halogénica los primeros pacientes con leucemia meloide crónica que se vio que el trasplante halogénico era potencialmente curativo claro con con un alto riesgo de mortalidad y de morbilidad asociado al procedimiento luego pues bueno se publicaron resultados con el interferón en combinación con citarabina donde los pacientes obtenían respuestas hematológicas y citogenéticas y se prolongaba ligeramente su supervivencia pero fue en el año 2000 que se comparó este tratamiento que se consideraba estándar con interferón y citarabina contra imatinib el primer inhibidor de sinasa de tirosina que incluso se ganó la aparición en la revista Time por esta razón porque miren fíjense las curvas de respuesta citogenética o sea de disminución de las metafases con cromosoma filadelfia al dividir a los pacientes en dos grupos aquellos pacientes que recibían el tratamiento de interferón con citarabina y a los pacientes que recibían imatinib un tratamiento vía oral o sea si se fijan es un resultado bastante bastante este pues diferente se utilizaban imatinib se lograba esta respuesta citogenética más rápido incluso a los 3 meses ya el 60% de los pacientes lograban una respuesta citogenética mayor a diferencia del interferón que se tardaba mucho más lo cual hizo que los pacientes que estaban en terapia de combinación pues podían brincar al brazo de imatinib y el estándar de tratamiento en ese momento pues ya se volvió el imatinib después se desarrollaron inhibidores más potentes como el dasatinib de segunda generación que logra más rápidamente una respuesta citogenética pero no prolonga la supervivencia o sea la supervivencia global suele ser la misma lo mismo para el nilotinib logra más rápido una respuesta molecular pero la supervivencia suele ser la misma y otros fármacos como el busutinib o el ponatinib que es de tercera generación y es el más potente y está indicado cuando ya nuestros pacientes fallaron a dos inhibidores de sinacea y pirosina o cuando identificamos mutaciones en ABL como la mutación T315 de tal manera que de primera línea de tratamiento pues podemos utilizar cualquiera de estos tres imatinib dasatinib o nilotinib si nuestro paciente no responde bien o no tolera este tratamiento pues podemos cambiar por alguno de los que no hayamos usado ok es bastante fácil hacer el algoritmo de tratamiento de estos pacientes pero lo importante es que una vez que iniciamos el tratamiento pues evaluamos la respuesta entonces normalmente al mes de tratamiento y no debe de pasar más de tres meses pero al mes de tratamiento ya vamos a identificar una respuesta hematológica esto quiere decir que nuestros pacientes ya van a tener prácticamente una biometría hemática normal y que el vaso ya no se va a sentir y parecería magia porque de tener 200, 300 mil leucocitos al mes de tratamiento que ya tengan una biometría hemática normal y que el paciente se sienta pues prácticamente pues bien o sea sin ninguna sintomatología incluso ellos mismos pues se quedan asombrados además con un tratamiento vía oral luego tenemos la respuesta citogenética que está de manera ideal la debemos de obtener a los seis meses de tratamiento lo ideal es que ya no tengamos metafases con cromosoma filadelfia y también una respuesta molecular medida por PCR cuantitativo o cuantitativa en donde vamos a meter un gen normal puede ser ABL o MGUS o algún otro que esté montado en el laboratorio y vamos a hacer una relación de los transcritos anormales que encontremos de PCR a ABL en contra de los genes normales o las copias del gen normal que nosotros introducimos y si logramos la meta de menos de .1% de transcritos de PCR a ABL entonces hablamos de una respuesta molecular mayor y si logramos esta respuesta molecular mayor y la respuesta citogenética las probabilidades de que nuestro paciente evolucione a una fase plástica son muy bajitas y por lo tanto vamos a prolongar de manera significativa la supervivencia de nuestros pacientes entonces en la práctica clínica nosotros llevamos así una especie de semáforo hacemos estos estudios cada tres meses y tenemos que ver que nuestro paciente ya logre respuesta citogenética a los seis meses y respuesta molecular mayor a los doce meses esto es un algoritmo que resume lo que ya hemos estado platicando se hace el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica se utiliza pues alguno de estos inhibidores de sinasa de tirosina se evalúa la respuesta la tolerancia al tratamiento y pues bueno podemos seguirnos con este tratamiento por años aunque ya se han publicado algunos resultados de estudios donde se evalúa la suspensión del tratamiento y alrededor de un 25% de los pacientes van a poder suspender el tratamiento sin que recaiga la enfermedad después de haber tomado el tratamiento de manera adecuada y obtener unas respuestas moleculares profundas estables por al menos más de tres años muy bien el trasplante hematopoyético todavía llega a tener algún este lugar en la leuceana hemeloide crónica sobre todo pues para pacientes que no tienen acceso a los inhibidores de sinasa de tirosina como el imatinib y si trasplantamos a nuestro paciente en una primer fase crónica pues va a tener una probabilidad de supervivencia a largo plazo de hasta el 50% si no lo trasplantáramos si no diéramos los inhibidores de sinasa de tirosina nuestros pacientes estarían muertos en tres a cinco años estos son algunos de los efectos secundarios de los tratamientos característicamente por ejemplo el dasatinib puede producir derrame pleural el nilotinib puede producir dislipidemia o hiperglicemia y todos tienen algún rango de efectos hematológicos y bueno esto es algo de lo que les comentaba ya se evaluó claro en poblaciones anglosajonas nórdicas pues cuál es la esperanza de vida actual de los pacientes con la leuceana hemeloide crónica si en esos países te diagnosticaban leuceana hemeloide crónica en los años 70 pues tu esperanza de vida era de alrededor de tres años pero si te la diagnostican a partir del 2010 la esperanza de vida es igual a la de una persona o muy similar a la de una persona que no tiene leucemia y bueno pues esto cambia totalmente el paradigma y pues también cambia incluso la mentalidad de algunos de nosotros que pensábamos que todos los pacientes con leucemia se morían y se morían rápidamente y esto sin importar pues el sexo o incluso de edades más mayores mayores de 65 años o incluso de 85 años si iniciamos el tratamiento con el imatinib o con algún otro inhibidor de sinasa de tirosina la esperanza de vida se iguala a la de una persona que no tiene leucemia el problema es esto ¿no? los costos el imatinib esta es una diapositiva ya viejita pero si ustedes preguntan en una farmacia cuánto cuesta el tratamiento mensual estará en alrededor de 30 mil pesos ahora si nos vamos a los inhibidores de sinasa de tirosina de segunda generación estará el tratamiento en 70 80 mil pesos y el ponatinib pues está alrededor de 120 mil pesos mensuales entonces bueno como conclusiones las leucemias crónicas cursan con leucocitosis en la citometría hemática pueden tener un cuadro clínico variable pero en su mayoría es indolente en las etapas clínicas tempranas el tratamiento requiere un personal especializado y la referencia temprana en situaciones de riesgo puede impactar en el pronóstico de nuestro paciente pues bueno estos serían los aspectos más destacados de estas dos enfermedades no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario parece que no doctor bueno pues pues muy bien pues yo les agradezco mucho la invitación y bueno pues espero que les haya agradado esta ponencia y que pues les ayude en los objetivos de su curso muchísimas gracias doctor Gilberto Barranco le agradecemos su participación con su tema esperen más adelante lo estaremos invitando a otros módulos dado que su experiencia es fundamental para que nosotros aprendamos le agradecemos mucho su tiempo muchas gracias que tengan buena noche muy buena noche hasta luego hasta luego este pues el día de hoy estaremos llegando hasta aquí les agradecemos mucho su participación esperemos que los temas que hemos abordado el día de hoy con estos cuatro ponentes sean este parte para que comiencen ustedes a investigar un poquito más generen sus dudas y el día de mañana las estaremos resolviendo nos vemos el día de mañana sábado a las nueve de la mañana el acceso será con la misma clave y pues no sé si tengan alguna duda pregunta por el momento ya sabemos que un paciente ingresa en el hospital ok pues en el chat no hay ninguna pregunta ni en el grupo ni en el grupo bueno pues podemos ir a descansar la clase ha terminado nos vemos el día de mañana muchísimas gracias Julia muchísimas muchas gracias a todos los ponentes hasta mañana gracias hasta mañana gracias 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 gracias